Buenas tardes, 12 de noviembre del 2022, 3 y 34 pm. Después de ver en Entrenar Fuerte, estuve viendo un video corto en YouTube, de Entrenar Fuerte a Mike Tyson a los 57 años de edad, me hace recordar la película de Rocky Balboa, creo que era Rocky VI, que él decía de que él quería seguir haciendo lo que él sabía hacer. Que si no podía seguir haciendo lo que él sabía hacer, entonces, ¿a qué se iba a dedicar? Que él no condicionaba a nadie lo que tenía que hacer y que lo dejasen realizar lo que a él le gusta. Me hice recordar eso. También me recordé cuando en Vanderholyfield le suspenden la licencia de boxeo, porque era como para protegerlo a él, porque en verdad él quería seguir boxeando, pero yo no podía con los más jóvenes, con los más jóvenes. Ya evidentemente su cardio y su resistencia física y su reflejo no daban para los más jóvenes. Y qué decir de las rodillas a esa edad. Si Mike Tyson está así de fuerte a los 57 años, ojalá hubiera una propuesta en el mundo, una propuesta de que a los veteranos, igualmente en el fútbol, igualmente en el fútbol, que los veteranos tuvieran una categoría especial para ellos. ¿Qué significa eso? Que si pasas de los 40 años y te quieres retirar del mejor boxeo de los jóvenes y de los campeonatos mundiales, compañero, pasa a la categoría máster donde los máximos sean como 3 rounds. Pasa a la categoría máster de los 3 rounds y en los 3 rounds te desahogas, aplicas tu técnica, te mantienes vivo, peleas con compañeros contemporáneos de tu edad 40 años en adelante hasta que el cuerpo aguante, digo yo. Hasta que el cuerpo no dé más. Y si de pronto hay algo raro, árbitros que más o menos conozcan a los peleadores, incluso árbitros veteranos, ¿por qué no? Categoría máster, que al más mínima duda de riesgo de la salud del boxeador, suspender la pelea de una vez. Tyson dice, déjenme boxear, yo quiero boxear porque yo soy feliz y esto es lo que sé hacer. Tantos nocaos y tantos que dio Mike Tyson. Yo le propondría al mundo del boxeo si tuviera la idea de una categoría de 3 rounds, no más de 3 rounds, como si estuvieran empezando como novatos, como amateur. Y si tienen que colocarle la protección en la cabeza, mucho mejor, tanto mejor. Y unos guantes así, tipo amateur y cosas así por el estilo, tanto mejor. pero no lo retienen forzadamente del boxeo y que luchen con gente de su propiedad contemporánea. Y se le puede sacar buen dinero, ¿cómo no? Se puede seguir viendo Mike Tyson, un Commander Holyfield, un George Foreman, pero es una categoría máster, no más de 3 rounds, 3 asaltos. ¿Por qué razón? Para evitar un problema de infarto, un problema cardiovascular, un derrame cerebral, si posible, si tienen que llevar, o sea, es como regresar a la categoría Mateo, pero máster. Una cosa así por el estilo lo veo yo. Yo creo que sería interesante evaluar esa propuesta. y si viéramos los futbolistas que son retirados porque ya el cuerpo no le da más, porque ya están mayores, mayores de 40 y dale por ahí, solamente casos excepcionales donde la genética da de un Cristiano Ronaldo que tiene una edad madura y corre rápido y está fuerte todavía a primer nivel. Pero los que ya no pueden, ya podrían pasar a una categoría máster, una liga máster, en donde en vez de correr, por ejemplo, los 45 minutos reglamentarios para los 90 en total, no sé, corre 30 o corre, o sea, los tiempos podrían reducirse a 30 minutos o de pronto dos cortos de 15 en 15 y estilo baloncesto de la NBA y pasas a otros 15 y 15 y cosas así por el estilo. El asunto es que el hombre sea feliz, porque en el mundo de la canción hay gente que de pronto te tienen hasta en la nariz, te tienen como conductos de oxígeno y quieren seguir cantando y no se retira. bueno, con medidas de seguridad se pudiera aprovechar esas leyendas para que sigan de protagonista y sigan de pronto incentivados en el deporte y darles una razón de vivir que es lo que saben hacer, lo que le he dedicado toda su vida, pero con unas condiciones, es lo que digo yo. Igualmente puede pasar en el béisbol, bueno, el béisbol si existe, el softball, se pueden ir al softball y es una pelota suave y las condiciones son más suaves en ese sentido. El softball si, no corre tan duro la pelota, pero a nivel de boxeo podrían bajarse a tres rounds, una categoría máster especial para ellos. y que peleen las veces que ellos deseen y hay buen dinero y hay espectáculo y hay público. Eso es lo que diría yo, no desecharlo. Igualmente el fútbol, el fútbol se podría pasar a una categoría máster donde los jugadores veteranos, Ronaldinho por ejemplo, Ronaldinho está retirado del primer nivel, pero tú pones a Ronaldinho con la edad que tiene en una categoría máster de dos cuartos de quince donde toman agua y cosas así en primer cuarto y vas a otro cuarto de quince minutos y después vas al descanso para el medio tiempo y regresas quince y quince, eso sería extraordinario para aprovechar un recurso humano que fueron leyendas, que fueron historias, se mantienen activos y de repente se deciden pasar a ser entrenadores o directoras de clubes lo que sea pero la cuestión es transmitir felicidad a los veteranos de mayores de cuarenta años igual sucede en el ajedrez en el ajedrez existe una categoría senior una categoría veterano una categoría máster y el ajedrecito no se retira sino que sigue disfrutando de su juego de su actividad y eso está bien eso es positivo así lo veo yo es imposible pretender uno tener la misma energía cerebral la misma concentración la misma condición física el mismo aguante el mismo físico de un joven de quince de dieciocho veintiún años inmediatamente uno siente el cansancio la fatiga el mareo y es normal y dígame si las condiciones climatológicas de pronto no funciona bien el aire acondicionado o hay mucho calor o hay mucho frío o de pronto estás agitado o un tiempo que colocaban la tolerancia cero que si no llegabas a tiempo perdías la partida es una locura tiene que darle el tiempo que la persona llegue porque todos pueden tener problemas de tráfico problemas de transporte alguna situación que se le presentó y después llega con el tiempo que le haya corrido el reloj viene plum y acción el reloj ya con una hora de forfe por ahí llevando la contabilidad una hora para el forfe y cosas así pero yo pienso después de haber visto este video de Tyson que se podría pensar en muchos deportes una categoría máster existe en el atletismo en el atletismo existe una categoría máster y en esa categoría máster este que te puedo decir yo en esa categoría máster en el atletismo tienen una distancia menor una distancia menor y ellos son premiados no son retirados forzadamente no porque no funciona a nivel de los clubes principales pero pudimos haber siguiendo disfrutado un poquito más de un maradona ya retirado de pronto no se hubiera puesto tan gordo si no hubiera estado motivado y activo en una categoría máster o de pronto pelea en una categoría máster hubiera durado un poco más a nivel mundial y ellos tuvieran su campeonato mundial y sus clubes profesionales pudieran seguir devengando dinero y trabajando para la disciplina que ellos tanto aman bueno yo pienso que el boxeo como así como les dije para evitar tantos empates que en vista de la muerte del coreano con Ray Bumbum Bansir en el año 81 82 lo bajaron a 12 rounds pero se dan muchas decisiones controversiales yo pienso que debería llevarse a 15 rounds nuevamente pero con la condición de que si el boxeo no da más si el refri lo determina es inapelable o la esquina lo dice no ya tú en verdad ya tu condición no da más como para el 6 luchando termina la pelea y ya está y queda a criterio tanto de la esquina como del árbitro estas son propuestas a nivel mundial que yo no sé quién las tomaría pero si yo tuviera el poder y la facultad a nivel de comité olímpico internacional o a nivel profesional del deporte yo lo plantearía no deseches a Mike Tyson que llora o regresa a los ensogados o como está en la película de Rocky 6 que el hombre de Rocky 6 quiere seguir como dice y que apagando la bestia o como a nivel de Hollywood hay actores viejos que no quieren dejar de trabajar no quieren dejar de trabajar porque en verdad que otra cosa van a hacer es su vida es como los jubilados del sector público que no pueden desprenderse de las oficinas de lo que han aprendido a hacer por 30 años 40 años entonces ojalá esta idea llegase en alguna oportunidad al mundo del fútbol al mundo del ajedrez el mundo del tenis también por ejemplo porque no pudieran tener su categoría máster pero mayores que entre ellos pudieran de un Pixampra un Boris Becker un Andrea Gassi Andrea Gassi pero de pronto en vez de 5C de un gran slam bueno vamos a ponerlo 3C y de pronto está donde el cuerpo duro y ya está y listo pero no retire forzosamente a la persona que es lo que le da vida que es lo que le da alegría que es lo porque la alegría la actividad deportiva es salud pues es salud si en la categoría máster a 3 rounds en el boxeo los hombres son felices haciendo ejercicio preparándose la estrategia contra el peleador y quieren darse unos puños bueno déjalo que se den unos puños si eso es lo que saben hacer si esa es la alegría de ellos pero bájales es el número de rounds de pronto a 3 rounds y ya está 3, 4 rounds por ahí de pronto pueden durar un poco más 4 rounds pero con 3 rounds yo creo que es suficiente y si vemos que el veterano ya no da más que está cansado que no le da el cuerpo no le da la fuerza no le dan las piernas el equilibrio que se yo de tener de una vez el combate eso es lo que pienso yo yo ahorita voy a poner en la descripción del video algo impresionante que vive Mike Tyson que a los 57 años es una bestia él dijo propiamente está claro que ya yo estoy viejo para estar peleando a primer nivel con los campeones mundiales más jóvenes de que se yo no es lo mismo un nacido en los años 60 que un nacido en los años 80 o años 90 no es lo mismo entonces él está consciente de eso pero por qué no una categoría máster regresa un Floyd Mayweather regresa un Oscar de la Hoya regresa en eso un Julio César Chávez de pronto si quería pelear a tres rounds sería algo extraordinario un Manipaqueado que está retirado de pronto en unos años en una categoría máster sería interesante verlo la velocidad la experiencia yo creo que eso traería gente y atraería público y atraería los medios televisivos pienso yo hasta que el peleador ya después diga no hasta aquí ya está bueno y se retire por voluntad propia pero no que lo estamos retirando forzosamente o el futbolista un Ronaldinho o un Ronaldo el Ronaldo es el número nueve increíble aunque él dice que las piernas no le dan más pero podrían estar jugando en una categoría máster esos jugadores ya mayores veteranos no necesariamente tienen que ser entrenadores para brillar un Sinélin Zidane como sería verlo en una categoría máster a nivel de fútbol de selecciones vamos a un mundial de fútbol categoría máster donde Zinedine Zidane regrese por ejemplo o un Paolo Maldini no sé es lo que a mí se me ocurre después de ver a Tyson Tyson no necesariamente tiene que batirse con jóvenes creo que le están escogiendo bien las peleas se mantiene activo y sigue haciendo lo que le gusta pero por qué no un campeonato mundial máster en esos deportes por qué no pienso yo yo creo que podría ser una propuesta interesante si ellos quieren morirse por un accidente en el río en el campo y es decisión de ellos déjenlos que sean felices déjenlos déjenlos vivir la alegría del deporte que tantas dichas y momentos felices le dieron déjenlos tranquilos déjenlos que disfruten y pero eso sí con personas más o menos acuerdes a la edad que tienen es lo que pienso yo y se reúnen después y hacen una comilona y se ríen porque en el round 2 me diste aquí pero yo te golpeé acá y tal y bueno y de pronto esos hombres animados sirven para incentivar e inspirar a los más jóvenes igualmente el fútbol lo digo yo y la mayoría de los deportes en una categoría máster se ha dado en en muchos deportes no sé si en el atletismo lo he sabido en el nivel de maratón no en las carreras de velocidad una categoría máster la cual sería interesante también una categoría máster que sigan corriendo hasta que ellos quieran no sé pero por lo menos en el boxeo y en el fútbol me parece lógico una categoría máster que en verdad de maestros de veteranos que en verdad incentivar a a estas personas a hacer lo que lo que lo hace más feliz o sea lo que lo hace más feliz y seguir practicando su deporte hasta que ellos digan no ya tengo una lesión ya ya tengo problemas unos dolores ya que bueno muchísimas gracias por la oportunidad y me divertí bastante gracias por todo y bueno yo creo que ya me voy a las tribunas o me voy definitivamente a ser entrenador eso es lo que pienso yo una propuesta máster tanto para el boxeo como para el fútbol en verdad y tal vez para otros deportes es lo que pienso yo bueno esto es esto es en vista de una reflexión de acuerdo a la película Rocky VI y es una reflexión o sea poner a un joven con un veterano es prácticamente un asesinato en la película podrán hacer todo el teatro que quieran pero un joven en verdad machaca al veterano y no tienen la misma fuerza resistencia intensidad y capacidad en ninguno de los aspectos para llevarle el ritmo a un joven el veterano no puede pero veterano con veterano como una vez colocaron dos peleas de viejitos ahí entre creo que era Robert De Niro y y Silvestre Estalón una cosa así bueno eso eso podría ser pero a tres rounds bajarlo a tres rounds tranquilito o cuatro rounds según como ellos lo decían la categoría máster y eso daría dinero daría ingresos daría entrada sería muy interesante incluso la población el público de esa época puede seguir viendo sus estrellas retiradas pero ya en una categoría máster y eso puede ser hasta salud porque ellos siguen mantienen el entrenamiento no quedan en el sedentarismo estarían trotando brincando haciendo algunos un poco de pesas un poco de guanteo y cosas así que a nivel de fútbol pudieran entrenar trotarse un poco y cosas así por el estilo no sé se me ocurre y y quise compartirlo con todos ustedes en verdad si el video te gustó si te llama la atención eso de de una categoría máster a nivel de boxeo a nivel de fútbol no sé se me ocurre a mí parece una locura pareciera que yo estuviera fuera del lugar pero siempre la novedad la novedad las primeras ocurrencias siempre parecen locuras así llamaron locos a Cristóbal Colón cuando descubrió América así llamaron locos aquellos que pensaron que se podía llegar a la luna así llamaron locos a infinidades de personas que tuvieron ideas novedosas es lo que pienso yo si te gustó el video pero bueno se me ocurre y tal vez en el tiempo ese tipo de propuestas pudieran madurarse ¿por qué no? y tienes espectáculo y llenas una cartelera y de pronto de categoría máster bueno y vamos a ver a los veteranos una vez más dándose golpes puños y haciendo lo que les gusta hacer o en el fútbol los dos cuartos de quince minutos descansos dos cuartos y ya y si quedaron empatados vayan a penaltis de una vez y vamos a divertir nos vamos a reír vamos a gozar de una vez a penalti nada de prórroga eso sería bastante interesante bastante alegre en verdad bueno si te gustó el video este regálame un like por favor son ideas que se me ocurren y ojalá en el tiempo pudiera calar una idea como esta en el mundo si quieres suscribirte al canal y acompañarme suscríbete acompáñame bienvenido seas estimado y si quieres escribirme algo en la caja de comentarios mira tú estás loco eso nunca se va a dar bueno está bien pues el retirado retirado y yo digo deja que el hombre sea feliz haciendo lo que le gusta pero con unas reglas más moderadas pues según la condición física y la edad que tenga es lo que digo yo y un cambio a todo mundial en base a ese tipo de categoría si quieres escribirme algo en la caja de comentarios hazlo por favor y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta mucho les habló Ernesto Rondón 12 de noviembre de 2022 ya van a ser las 4 de la tarde 3 y 56 minutos de la tarde bendiciones para todos